La Iglesia de la Iglesia Le gusta una cosa que le gusta a la gente, como habéis visto, la hoguera, el calor, los villancicos, el cariño, en fin, un ambiente muy navideño y muy de aquí, del albicín y del sacromonte, muy flamenco. La Iglesia de la Iglesia La Iglesia de la Iglesia Porque se recuerdan también, porque hay gente mayor que se recuerdan sus cosas cuando yo lo hacía y la gente ove también ve unas cosas, sobre todo unos villancicos que son autóctonos nuestros de Granada, que son villancicos profanos, que no se habla casi del Niño Jesús. Cuando nos tomábamos una copica, ya empezábamos a cantar cosas nuestras, sin inventar ni al Niño ni a la vie, ni a las cosas de la comida, piropo a la comida, a las cosas raras. La Iglesia de la Iglesia 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 La Iglesia de la Iglesia